La Universidad de la Sierra Sur, a través del Instituto de Investigación sobre la Salud Pública, convoca a participar en el I Congreso Internacional de Salud Pública, los días 7 y 8 de noviembre de 2024, para conocer, analizar y discutir los avances en la investigación en salud pública a nivel regional, estatal, nacional e internacional, desde el ámbito académico, gubernamental, hospitalario y comunitario, con la finalidad de identificar estrategias sobre los problemas actuales de salud, así como para impulsar nuevas políticas públicas. Para mayor información, ingresa a www.uncis.edu.mx-eventos-congreso-ISP-2024. Universidad de la Sierra Sur.